Todas las indirectas de Belinda a Nodal en Cactus. ¿Aún le duele? Amigos de XFM, en esta ocasión se puso bueno el chismecito, ya que nuestra querida Beli decidió transformarse por completo. Así es, Belinda decidió ser ahora Beli. Y no, no lo hizo solo para subirse a la moda de sacar canciones de regional mexicano, sino que también aprovechó esto para lanzar una que otra indirecta a su ex, el cantante Cristian Nodal, con quien mantuvo una relación. En esta ocasión te hablaremos de todas las referencias a Cactus, el sencillo que Belinda estrenó el 31 de enero, el cual contiene muchas referencias al intérprete de Adiós Amor. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Nosotros te contamos cada una de ellas! Belinda es sin duda una de las cantantes más polémicas del mundo del espectáculo. Su trayectoria desde pequeña la ha llevado a ser querida por millones de personas que crecieron con sus proyectos, así como participación en telenovelas infantiles y también su carrera musical. Los cantantes coincidieron por primera vez cuando ambos asistieron a los premios de la radio, esto en 2019, celebrado en Texas, donde Belinda tuvo una intervención musical junto a Horacio Palencia para darle vida al éxito Amor a Primera Vista, para después coincidir en La Voz México. El tema se titula Cactus, que es una de las plantas favoritas del cantante de música regional mexicana, incluso es la más utilizada por el intérprete en su forajido tour. Cuando Belinda compartió en su cuenta oficial de Instagram un breve adelanto del videoclip, la primera pista que sacó a relucir fue una imagen de sus ojos, que coinciden con el tatuaje que Nodal se hizo en honor a ella antes de su rompimiento. De hecho, en la canción podemos encontrar la siguiente parte, ¿de qué sirvió tatuarte mis ojos? para luego borrarlos con otros. En el video podemos observar un hombre usando un sombrero similar al estilo del que usa el cantante de Dios Amor durante sus actuaciones. La escena se desarrolla en un estudio de tatuajes en medio del desierto, donde el hombre se tatúa las iniciales de la cantante. Recordemos que Nodal también se tatúa la palabra Belly abajo de su oreja. En la letra de la canción de Belinda, también se puede escuchar algunos guiños al compromiso de ambos y el escándalo que envolvió el tema del anillo, el cual se decía, Belinda no quería regresarle a Nodal. No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar. A lo hecho, pecho. Conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca anijé nada de ti. Y con mucha clase, yo me fui. El día de ayer, Belinda también decidió cantar Cactus por primera vez, en vivo en los TikTok Awards, donde se le vio con un gran cambio de look, en el que llevaba un cabello verde color cactus, justo como ella lo describió. Además de usar un vestuario de cuero negro con sombrero y realizar su performance en un escenario al estilo desierto. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la nueva Belinda? ¿Crees que ahí acaba el drama entre Nodal y la cantante? ¿Habrá respuesta de Nodal? Déjanos saber en los comentarios qué opinas. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app, Exa FM, porque ahí vas a encontrar muchos más chismecitos y las últimas actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, en todas partes, ¡ponte Exa!